Bueno, primero de todo deciros que al final el programa de Satur Days es un programa sin ánimo de lucro, es una organización sin ánimo de lucro a nivel internacional donde nuestro principal trabajo es enseñar inteligencia artificial los sábados a través de proyectos de impacto social. Lo que pasa es que debido al COVID como que nos hemos adaptado bastante a lo que estamos viviendo ahora y hemos buscado cada uno yo creo que de forma particular una manera de aportar a la sociedad enfocándonos en el COVID y nuestra idea es enseñaros los distintos proyectos que han surgido y la variedad de sitios donde hemos visto donde se pueden utilizar temas de inteligencia artificial. ¿Lo has conseguido, Bord? No, pero si me las puedes pasar tú. Paso yo diapositivas. Vamos allá. Madre. Bueno, pues este es el panel que estamos hoy aquí aunque ya como he comentado vendrá un poquito más tarde. Comenzaremos con ciencia de datos con Carlos Borch que serán 10 minutos de presentación y 10 minutos de preguntas para hacerlo más dinámico y que así podamos ver cada una de las partes. Pasaremos luego con el challenge de inteligencia artificial que lanzamos desde Satur Days y por último pues una iniciativa que hemos de respiradores donde se ha aplicado Machine Learning para adaptarnos a cada paciente. Así que doy paso a Carlos momentos de concienciación. Perfecto, para mí hay dos grandes momentos de concienciación en el COVID-19. El primero, y me acuerdo perfectamente en el momento que me dicen, oye, que Madrid ha cerrado los colegios y recomienda teletrabajo. Y el segundo, el segundo es cuando Pedro Sánchez declara el estado de alarma. Entonces, esto que pareció una gripe, en cierta medida decimos, oye, pues quizá no lo es tanto. No sé si estamos tomando estas medidas. Y si continuamos, uno puede pensar, oye, desde el punto de vista del data science, ¿qué datos tenemos? ¿Qué datos? Y esta era la curva de contagiados que teníamos en la Comunidad de Madrid. Los primeros casos eran el 27 de febrero y hoy nos encontrábamos, en el momento de estado de alarma, en 3.000 contagiados, casi 3.000 contagiados, el 14 de marzo. Si damos, vemos que lo único que nos daba el Ministerio, aquí no era un problema de estos de big data, de multidimensionalidad. Aquí teníamos pocos registros por cada una de las comunidades autónomas y teníamos que decir, oye, ¿y cómo los datos nos pueden ayudar? ¿No? La siguiente. Y esa es la pregunta, ¿no? Entonces, para ello, primero entenderemos la evolución de la enfermedad, ¿no? Y dice, oye, tenemos pocos datos, pero tenemos que entender la enfermedad para poder modelarla. Miraremos qué datos tenemos disponibles. Haremos diferentes estimaciones y a partir de aquí podemos hablar de cuáles son los recursos hospitalarios que necesitamos ahora mismo. Y luego veremos un poco más de cómo los datos están ayudando. Entonces, para mí este gráfico fue bastante revelador, ¿de acuerdo? Si nos fijamos, aquí tenemos 44.672 personas que están registradas en amarillo y en verde, ¿de acuerdo? Una persona en amarillo, cuando se cuenta en amarillo, es una persona que ha ido al médico, ¿de acuerdo? Ha ido al médico y le han diagnosticado que tiene el COVID-19. Entonces, a estas personas, una vez habían sido diagnosticadas, se les preguntaba, ¿cuándo has empezado a tener síntomas de la enfermedad? ¿De acuerdo? Y algunos decían, hace cinco días, hace diez, hace cuatro, y entonces se iban contando en los días, ¿de acuerdo? Aquí en verde, ¿de acuerdo? Entonces, aquí vemos en naranja cuándo una persona ha sido diagnosticada por COVID y en verde tenemos durante cada uno de los días cuándo esas personas habían empezado a tener síntomas, ¿de acuerdo? Una aproximación a que habían sido contagiadas. Si nos fijamos, si vemos aquí abajo Wuhan City Lockdown, ¿de acuerdo? En el 23 de enero, vemos que la ciudad de Wuhan se cierra con 444 casos contagiados, ¿de acuerdo? Eso es lo que dicen las estadísticas del Chinese Disease Control. Sé que ahora hay bastante controversia con los datos que provienen de los papers científicos de esa entidad. Y si le damos clic, veremos que, esto es un vídeo de Khan Academy, ¿de acuerdo? Que habían unos 12.000 contagiados cuando realmente los diagnosticados eran 444, ¿de acuerdo? Vamos a entender que hay un gran problema en esta enfermedad, que es cuando alguien está contagiado y cuando lo detectamos. Si vamos a la siguiente slide, esto es por un problema de exponencialidad, ¿no? Como esta es una enfermedad altamente contagiosa, una persona puede contagiar a 2, ¿no? En el día de evaluación, otras 2 a 4, 8, 16, 32, ¿no? Imagínate tú que el día 15 te despistas y dices, bueno, no, si solo hay 32, ¿no? Entonces, al cabo de 10 días, puedes tener 32.768 personas, ¿de acuerdo? Lo que hace que esto, hasta el inicio de esta enfermedad, crezca de esta manera exponencial, ¿no? Y aparte, en la siguiente slide vemos que hemos de entender los días de incubación y transmisión, ¿no? Esta enfermedad crece de manera exponencial, pero tiene un periodo, aquí abajo a la izquierda en azul, que es el periodo de incubación del virus, ¿de acuerdo? Que durante 5 días, una persona que ha tenido la enfermedad, no muestra síntomas, pero puede contagiar a otras personas, ¿de acuerdo? Entonces, claro, cuando tú coges el COVID no te pones verde, ¿no? Primero a veces tardas unos días en incubarlo, está primero en las vías aéreas, luego baja los pulmones y luego puedes ser de esas personas que no tienen síntomas, ¿de acuerdo? Si vamos a la siguiente, ahora tenemos un poco lo que digamos, los datos de la enfermedad, ¿no? Oye, tenemos los datos de contagios que teníamos en Madrid en marzo y ahora vamos a ver los datos disponibles. Entonces, los datos disponibles que teníamos eran dos, ¿de acuerdo? Esto está hecho a fecha 17 de marzo, es cuando hice el primer análisis, ahora os explicaré los posts de Medium que hice al respecto. Pero tenemos por un lado los contagiados, ¿de acuerdo? Por Comunidad Autónoma de Madrid, que es un dato que tiene un sesgo, o sea, que no te puedes creer al 100%. Ahora lo vemos con mucha más claridad, pero el día después del estado de alarma no lo parecía tanto. ¿Por qué? Porque se habían realizado muy pocos test y entonces igualmente no se realizaban test a todas aquellas personas que tenían síntomas, ¿no? Mucha gente tenía urgencias, no se hacían test, iban al hospital, y no te lo acababan de hacer. Y por otro lado, a la derecha tenemos el dato de fallecimientos, ¿no? Vemos la evolución de fallecimientos de manera diaria, acumulada en la Comunidad Autónoma de Madrid. ¿De acuerdo? Y si hacemos una división entre el número máximo a la derecha y a la izquierda, vemos que teníamos 355 fallecidos y 4.871 contagiados, ¿no? Dice, ¿esta enfermedad tiene una tasa de mortalidad del 7,2%? Obviamente no, ¿no? A la izquierda tenemos un dato muy sesgado y adicionalmente tenemos unos factores de riesgo, ¿no? ¿Cuáles son esas variables que hacen que las personas estén más enfermadas? Bueno, la enfermedad les afecte mucho más, ¿no? Como puede ser fallecimiento y otro tipo de enfermedades que tengan. Entonces, lo que voy a contar ahora de la parte de estimaciones lo tengo muy detallado en estos dos artículos de Medium, ¿de acuerdo? Para el que quiera indagar un poco más, el día después de Estados Alarma dije que podría haber 100 veces más contagiados. Algo que pareció, alguno me dijo, ala, eres un exagerado, pero a posteriori vemos que incluso habían unos cuantos más de 100 veces. Y luego, una vez sabemos los contagiados, ¿cómo podemos dimensionar los recursos sanitarios? Entonces, ahora vamos a la parte de estimaciones. Entonces, una forma que podemos estimar cuál es el número de contagiados total es decir, oye, si yo lo que veo aquí a mi derecha, la gráfica naranja, es la misma que en el paper de Wuhan, si yo me desplazo siete días en los contagios y extrapolo, ¿cuántos podían ser el número de contagiados totales? Lo cual nos lleva a la siguiente diapositiva, que vemos, ¿de acuerdo? Vemos que el ajuste que tiene al principio el número de contagiados acumulados es bastante exponencial, ¿de acuerdo? O sea que estas enfermedades que son altamente contagiosas crecen muy rápidamente al principio, hasta que llegan a un alto porcentaje de la población, y el cual nos podría dar unos contagiados estimados a fecha del 17 de 461.000 personas. La ecuación de ajuste es la que tenéis debajo del gráfico de Wuhan y esta era la primera estimación. La segunda, tenemos que hacer un pequeño inciso a dos cosas muy importantes en epidemiología. Hay una diferencia entre lo que se llama, que esto lo he aprendido estudiando estas cosas de la enfermedad, entre el Case Fatality Rate y el Infection Fatality Rate, ¿de acuerdo? La diferencia es, para calcular esa tasa de mortandad, ¿de acuerdo? Que sería el número de fallecimientos que vemos aquí en rojo, en los dos indicadores, tenemos en azul los casos confirmados, que serían los contagiados diagnosticados, y en verde, que sería todo el triángulo, sería todos los contagiados, ¿de acuerdo? Esto es importante porque si queremos hacer una extrapolación desde el número de fallecimientos para saber el número de contagiados reales, tenemos que estimar el de todos los infectados, ¿de acuerdo? Ah, vale, mira, ha visto una pregunta de Virginia Sánchez. Ah, vale, pues sí, luego hablamos, acabo y hablamos. ¿No? Entonces, en la siguiente slide, hacemos el siguiente supuesto, ¿no? Decimos, oye, si a fecha 22 de marzo tenemos, aquí se puede ver, y no sé de memoria, 10.021 infectados, y si sabemos que la tasa de mortalidad es del 1%, significa que hace 17 días desde hoy, ¿de acuerdo? A diferentes papers científicos ponen desde contagio o fallecimiento de una media de 17 días, significa que hace 17 días teníamos 102.000 contagiados, ¿de acuerdo? Este ejercicio es sencillo, ¿no? Si tenemos una enfermedad que tiene una tasa de fallecimiento del 1% y una persona fallece, significa que habían 100 contagiados, ¿de acuerdo? Entonces, en estos tres escenarios, la pregunta es, oye, ¿por qué haces tres escenarios de IFR? Por dos razones. La primera, no hay ningún, como ahora quizá hay, pero no había ningún paper que estuviera clarificado cuál es el IFR global, ¿de acuerdo? Porque hay un alto porcentaje de asintomáticos en esta enfermedad. Y segundo, pongo escenarios un poco más extremos, porque sabemos que aquí en España estaba padeciendo la enfermedad gente mayor, ¿no? Lo cual, el IFR sería más alto para un grupo reducido. Si pasamos a la siguiente slide, entonces, hacemos una recta de ajuste a la parte de la izquierda. Entonces, aquí no utilizo un fit exponencial, sino utilizo el fit potencial que hemos visto antes y hacemos una extrapolación hasta el estado de alarma, ¿de acuerdo? Lo cual nos daría un número de contagiados de entre 230.000 y 800.000, ¿no? Lo cual nos quedaríamos con el medio millón. Si continuamos, y ya para finalizar, dices, de manera sencilla, ¿cómo veríamos los recursos hospitalarios? Dices, este gráfico está sacado de los papers del Chinese Disease Center Control y este lo he elaborado a través de benchmarks de diferentes papers científicos que citó en el artículo de Medium. Tenemos un porcentaje de asintomáticos, a veces se debate del 30-50%, la literatura no está de acuerdo. Tenemos gente que lo percibe como una gripe, que sería este 40%, y luego habrían severos y críticos, ¿no? Si vamos a la siguiente slide y vemos y sabemos cuál es el número de contagiados total que tenemos, podemos estimar cuáles son las necesidades hospitalarias, ¿de acuerdo? Yo dentro de lo que es este gráfico de aquí me fiaría más de la columna de la derecha, de la del IFR del 2%. Bueno, recordad, una IFR del 2% significa que si una persona ha fallecido, significa que 50 personas habían sido infectadas. Y para finalizar, ¿cómo los datos están ayudando? Entonces, primeramente, una alta concienciación a la sociedad, ¿de acuerdo? A través de los datos nos hemos dado cuenta desde la declaración del estado de alarma de los peligros que integraba el COVID-19. Nos ayuda a estimar el orden de magnitud de los contagiados para predimensionar los recursos y saber si las medidas están teniendo control o no. Y mejorar la actuación de los gobiernos e instituciones, ¿no? Obviedad no evidente ahora mismo es que si se hubiera reflejado en el momento el número de contagiados totales que había, ¿no? Y cómo había actuado Wuhan en España, Italia y diferentes países, hubieran tomado medidas antes. Y muchas gracias. Si le das clic, último. Ya está. Y bueno, tenéis mi email, mi Twitter y cualquier cosa para cualquier tipo de preguntas. Vale, pues estamos aquí con las preguntas de Virginia y de Miguel de la Fuente. Entonces, yo creo que tienes acceso si las quieres leer. Ah, sí. Sí, Virginia Sánchez dice, para estimaciones científicas de mi equipo han desarrollado un simulador, COVIDSIM.EU, y se está utilizando Nueva Zelanda, Alemania y otros países. Lo digo por si os interesa contactarles. Ah, pues perfecto. Sí, sí. Pues si luego nos podemos contactar de alguna manera. Yo encantado. Bueno, has puesto aquí tu correo y todo, así que... Sí, sí, sí. Ah, utilizáis el modelo SIR. De acuerdo. Aquí el primero es el modelo SIR. Y luego si un feed logístico. Ah, guay. Y una pregunta, Virginia. ¿Qué R utilizáis en el modelo? Porque hay muchos papers que al principio la ponían entre 2 y 3 y luego leí que era muy superior, incluso de 5. Yo al final con el SIR, como no tengo ese macro en epidemiología y es del 1927, he utilizado un ajuste más paramétrico clásico. Ya sé que las preguntas me las hacéis a mí, ¿eh? Pero tengo curiosidad. Ah, espera. Pongo aquí. Dice que prefiere que lo hables directamente con ellos, que no te quiere dar una respuesta incorrecta. Ah, vale. O sea, es que directamente hables por correo y lo facilita. Muchísimas gracias, Virginia. Y que no se nos olvide la pregunta de Miguel de la Fuente. ¿Tienes entonces estimación de cuándo llegaremos al resultado 0-0? Ah, vale. ¿Qué significa el 0-0? Yo supongo. O sea, yo que yo entiendo. Yo no lo he entendido, ¿eh? Es que llegaremos a que ya no haya más contagiados. O no sé, a lo mejor me estoy guiando, ¿eh? Pero mi 0-0 sería un poco... Ah. 0 contagios, 0 fallecidos. Ah, gracias, Miguel. Pues el problema del de 0 contagios es que es casi imposible saber, ¿no? Porque la gente... Por dos cosas, ¿no? Hay que ver... Se está estudiando cómo una vez que has pasado el COVID puedes volver a cogerlo. ¿De acuerdo? Eso haría que lo de 0 contagios hasta que no nos vacunemos casi todos fuera casi imposible. Y la de 0 fallecimientos no tengo nada calculado, pero yo creo que tardaremos, ¿no? Por un punto de que ahora se ha contagiado mucha gente, volveremos a la normalidad, se contagie de otra. Pero aquí el punto donde estamos todos vigilando con este cierre es evitar el colapso hospitalario. Entonces, no me animo a la dar desfallecimientos, pero bueno, ahora ya se están viendo en los números de desfallecimientos que sacamos día a día cómo hemos conseguido bajar esa curva. Y decir que estima un fallecimientos, pero con los máximos de respeto, que esta enfermedad ha afectado a gente muy cercana, a familiares y que todo lo que sea el trabajo que se ha hecho es simplemente para intentar ayudar a diferentes instituciones. Un último apunte que dice Miguel es que si gracias al dato de las altas diarias, ahora podría ayudar para hacer alguna estimación o algún cálculo futuro. Recaídas o tal, o sea, pero yo creo que esto ya es un poco como lo que va a venir luego, ¿no? Ahora, que es un poco, se ha visto lo que hemos, todo el viaje y ahora vendrá un poco lo que son esas altas y la recopilación de todos esos datos. Sí, el dato de altas es, claro, son las altas hospitalarias, ¿no? Hay un dato que son la gente, o sea, yo creo que el mejor dato aquí para responder a esa pregunta lo tiene coronamadrid.com, ¿de acuerdo? Porque hace telemedicina y más a un espectro que cualquier persona puede acceder, a pesar de que puedan haber gente que se diagnostique mal o que pueda intentar influir mal a la aplicación, porque hay gente que es mala por naturaleza, ¿no? Entonces, las altas hospitalarias están capacitadas por el recurso hospitalario. Pero bueno, nos podría dar una medida de, ¿cómo te diría? De ver cómo empieza a haber una recuperación, ¿no? Que eso lo enfocaría en otro conjunto de variables, otro tipo de variable. Muy bien, pues Pablo. Se me ve ya, ¿no? Allá vamos. Muchas gracias, Carlos, por cierto. Ah, el hombre, un placer. Vamos, Pablo, adelante. Bueno, lo primero, gracias a LUM por darnos este espacio para contarnos lo que hacemos nosotros, lo que hace BORT y lo que hemos hecho con... Bueno, lo que ha hecho desde Celera con el proyecto del respirador. Y bueno, yo me presento, soy Pablo Castañeda y soy, digamos, la persona que coordina un poco Saturdays a nivel global, lo que son todas las ciudades y todo eso, ¿no? Bueno, Saturdays es un, como ha dicho antes Virginia, es una asociación sin el modo de lucro que lo que quiere es llevar la inteligencia artificial de forma accesible a todo el mundo, ¿no? Entonces, nosotros lo que hacemos son programas presenciales, digamos, que enseñamos presencialmente a la gente inteligencia artificial, ¿no? Y claro, cuando de repente llega la primera, la segunda semana de marzo, todo este tema del COVID de repente estaba mucho más en boca, Italia empezaba a pasarlo muy mal. No era una cosa muy lejana, ya nos empezábamos a preocupar un poco más todo eso, aunque luego fue como, eso, a mediados de marzo, creo que fue el 14 de marzo cuando se quedó el estado de alarma. Y claro, no sé si os acordaréis vosotros cuando todos hemos pasado por esa etapa de no me lo creo, ¿no? De yo esto no me lo quiero creer porque no va a llegar, ¿no? Y claro, de repente llega, ¿no? Y de repente te empiezas a plantear que te vas a tener que quedar en tu casa seguramente, ¿no? Y bueno, pues hay gente igual que trabaja en remoto normalmente y no ha tenido problemas, más que no puede salir de casa, pero otros como nosotros que sí que hacemos estos programas los sábados, de repente es como estamos en más de 26 ciudades, ¿qué hacemos ahora, no? La suerte que tenemos es que es un programa, digamos, que es fácil trasladarlo a algo remoto, ¿no? Y bueno, es lo que hicimos, trasladar todas las que es en remoto y demás. Pero claro, de repente, Eisaturis que lo que intenta es que la gente aprenda haciendo proyectos de impacto social y que muchas veces son proyectos que tienen impacto a nivel local, pensamos, joder, no somos España o Italia o China los únicos que están confinados en sus casas. Es prácticamente todo el mundo, ¿no? Y en concreto, Eisaturis que prácticamente está entre España y Latinoamérica, en Latinoamérica que ha llegado un poquito más tarde todo esto del confinamiento ya está empezando a llegar, ¿no? Y también estábamos viendo que, pues que están empezando a salir hackatones y datatones e iniciativas de universidades como Harvard y, bueno, pues distintas instituciones para generar soluciones a través de los datos, ¿no? Y claro, pensamos, oye, desde Saturis, digamos, las soluciones y los proyectos que se están creando para que cuando la gente quiera aprender son proyectos bastante creativos porque tiene gente bastante diversa, ¿no? ¿Qué pasa si lanzamos un challenge a nivel global y no solo dentro de la comunidad sino abierto a, digamos, cuanta más gente, a toda la gente que podamos llegar desde nosotros, ¿no? Desde nuestras redes sociales, desde la gente que nos conoce y demás. Y, bueno, pues lanzamos el challenge del COVID-19 con el objetivo, pues eso, de conseguir que la gente imaginara y creara, digamos, pruebas piloto basadas en datos, ¿no? Para ver cómo la comunidad de inteligencia artificial, que es la que en la que estamos nosotros y de datos, pues es capaz de hacer estas soluciones. Si me pasas la diapositiva, bueno, lanzamos ese challenge y, digamos, un poco la pregunta que nos estábamos nosotros haciendo cuando lo lanzamos es, oye, ¿qué respuesta va a tener esto, no? La gente se va a apuntar, la gente no se va a apuntar. Había muchos de nuestros alumnos, por ejemplo, que están en los cursos de Madrid, de Barcelona, de Alicante, incluso de Ecuador, etcétera, que tienen sus propios proyectos dentro del curso. Van a querer sumarse a esto, además. Vamos a llegar a la gente que está fuera de la comunidad. Incluso alumnos que ya han pasado por Aisaturis van a querer sumarse. Y la verdad es que sí, o sea, como veis ahí lo he puesto, se han apuntado más de 40 equipos de hasta 6 países. Países donde no ha llegado como Aisaturis, como es India o Polonia. Y, bueno, pues básicamente comentaros que la idea era ver si somos capaces de incentivar y de animar a esta comunidad de inteligencia artificial a que genere pruebas de concepto. Y, bueno, ahí he puesto algunas de las que nos han mandado, como estos análisis que decía Bort, ¿no? De intentar modelar la previsión epidemiológica o, bueno, una, por ejemplo, que hicieron en Ecuador, que es intentar predecir cuál, si un paciente está infectado del COVID o no a través de radiografías. Que podría ser un caso de uso muy bueno dentro de este contexto de no tenemos test y no podemos hacer test masivos a la población, por ejemplo, ¿no? Bueno, como analizar cómo se difunde la información por Twitter, incluso análisis genómicos y, bueno, pues la verdad es que ahora mismo estamos, se acabó el challenge ayer, estamos evaluando todas las propuestas y la verdad es que son bastantes. Entonces, de momento, lo que vamos a hacer es evaluarlas bien, daremos al ganador, no lo he dicho, pero, bueno, incentivamos a la gente con recursos que teníamos nosotros y que pusimos mil dólares para el ganador, etcétera, etcétera. Bueno, podrá tener la opción de quedárselo o donarlo. Pero, bueno, el caso es que publicaremos todo esto en un artículo y la idea es que también lo publiquemos en la web para ver si la comunidad open source, ¿no? De alguna manera le despierta la chispa y decide generar alguna solución. Que nos ha pasado más de una vez que un proyecto de Saturis se acaba convirtiendo en una empresa, alguien que ha cogido la idea o, bueno, o que no sabemos si ha cogido la idea, pero es muy, muy parecido a lo que estábamos haciendo, ¿no? Y, bueno, y por último he puesto ahí el analizar patrones respiratorios en pacientes infectados. No es en concreto una aplicación de un equipo nuestro, pero sí es lo que han hecho Virginia, Jan y todo el equipo de Celera con el proyecto de Open Ventilator. Y nada más, si me queréis hacer alguna pregunta, me la podéis hacer y si no, yo daría paso a Virginia porque el proyecto que han hecho es brutal. He visto a Virginia, que pone la punta de olas, por si os importáis, hay una hackathon a nivel europeo. Yo la hackathon la había visto, esa justa la que comparte es Virginia y además, porque también creo que, no sé si es este u otro, porque la verdad es que a nivel europeo han sacado un mogollón de hackathons. También a nivel dispositivos y justo respiradores, ¿no? Así que he de decir que, por mi parte, yo creo que es una de las cosas que al principio cuando pensamos en lanzar este challenge, dije, a ver, la gente estará en su casa y estará un poco más a lo suyo o con sus cosas y no participarán. Y la acogida ha sido todo lo contrario, así que mi creencia impuesta ha sido desmentida, cosa que me alegra un montón y nada, que en breve estaremos los ganadores y todo eso. Y que muchísimas gracias, Pablo. Así que si no hay más preguntas en esta parte, voy por el respirador. Al final, comentaros que, bueno, pues que mi compañero ya no puede estar porque ahora mismo está en otra reunión para otra cosa, ya no para, claro. Y contaros un poco, vale, bueno, esto surge, como sabéis, uno de los mayores problemas que ha habido en España y en casi todos los países, que es el tema de los respiradores y la falta de respiradores. Porque al final los pacientes que llegan muy críticos a la UCI necesitan de un asistente para respirar. Entonces, nosotros a la hora de plantear, bueno, aquí lo que ocurre con, no soy médico ni nada de eso, lo que pasa es que esto ya lo he explicado tantas veces que lo puedo explicar sin ningún tipo de problema, ¿vale? Entonces, el problema que tiene la gente con la enfermedad del COVID es que el pulmón se vuelve muy rígido y entonces es muy difícil el poder insuflar y el que haga el ejercicio normal de un pulmón y lo que viene siendo pues recibir oxígeno a tu cuerpo, ¿no? Ese pulmón tan rígido y tan frágil lo que hace es que si tú le pones un respirador tiene que medir muy, muy bien las constantes y cuál es el caudal y el volumen que está entrando constantemente según la rigidez de ese pulmón. Entonces, a la hora de pensar y diseñar este prototipo que vamos a ver ahora, tuvimos en cuenta, muy, muy en cuenta la parte médica y cómo podíamos amoldar ese respirador a las necesidades que tenía nuestro paciente. Cuando encima, además, pues cada uno, ya la veremos en una diapositiva, en esta diapositiva, como veis hay distintos niveles de PEP, por distintas, bueno, al final durante 24 horas se pueden dar muchísimas gestiones de estrés por el paciente, a los temas respiratorios y encima es muy variante, con lo cual, claro, un solo respirador que tú solo lo programas para que haga un poco, bueno, voy a pasar diapositivas, para que haga esto, básicamente, nosotros lo que pensamos era en insuflar ese aire pero poder medir la parte de las volumetrías. Y ahí es donde aplicamos Machine Learning para que la máquina pudiese ir aprendiendo a través de cada uno de los pacientes. Pero volviendo atrás, si soy capaz, he explicado esta parte de aquí, que es un poco cómo afecta al alveolo la COVID y cómo funciona el respirador artificial, tampoco me voy a liar mucho. Y luego, bueno, pues como anécdota, nosotros ahora lo que hacemos es, bueno, existen dos tipos de respiradores, los que son invasivos y los que no son invasivos. El invasivo es lo que sería, pues que tiene incluida una tracheotomía y que los primeros respiradores se llamaban unos pulmones de acero que iban al contrario, que lo que hacían es que te metían en una cámara hermética donde bajaba un tanto la presión para que pudiesen ayudar a través de la variación de la presión a tu caja torácica para poder respirar. Así que, bueno, pues curiosidades. Aquí tenemos distintos ejemplos, bueno, pues cómo funciona, todo el tema que podemos ver en la parte de aquí, ¿no? De cómo funciona el respirador y cómo es el aire que se usa y el aire que se devuelve hacia el paciente. Y luego, pues la invasiva y las no invasivas, porque muchas veces ha surgido la duda de por qué el respirador de la apnea del sueño o las máscaras de buzo que hemos visto no se podían usar y utilizar. Y al final esas no son invasivas y eso era para gente que dentro de la gravedad podía respirar pero necesitaba una ayudita más. Y en este caso de los respiradores es para aquellos que son pacientes graves que necesitan mucho más de esa ayuda. Bueno, para que veáis un esbozo, se diseñó toda la parte de lo que era mecánica, o sea que este proyecto ha estado muy relacionado a la parte de ingeniería mecánica con la de medicina, constantemente unidos. Y como veis, pues siempre teniendo en cuenta cuáles van a ser las partes del aire y todo lo que se tenía que medir con la seguridad electromecánica porque además pensemos que era hacer y es hacer un respirador para salvar vidas, no para liarla y que sea todo lo contrario. Así que, bueno, he dejado por aquí un poco para que veáis el proceso que creo que es lo más interesante también del proyecto, las primeras ideas, cómo cambiamos de opinión y dejamos de hacerlo ovalado para que fuera directamente un raíl que apretara el AMBU. El AMBU, para quien no lo sepa, es este aparatillo de plástico que, bueno, lo que hemos hecho es que en vez de que sea algo que sea manual, que haya un mecanismo que lo apriete. Dejar bien claro que este prototipo sería para casos muy, muy extremos y tanto es así que la Agencia Española del Medicamento solicitó que pasara una serie de pruebas, pues desde distrés respiratorio, etcétera, está estupendo, está bien, todos tranquilos, es una prueba muy común en estos casos. Y gracias a la Universidad de Juan Carlos que también ha estado metida en este proceso, hemos conseguido la homologación del LCOE, que lo que hacen es meter el aparato en una especie de tormenta eléctrica para ver que no tiene ningún tipo de problema en el caso de que se dé un salto contagio o lo que sea. Y por último, la autorización de la Agencia Española del Medicamento para poder utilizarlo en hospitales. Todo esto en un mes. O sea que yo creo que también el estado de emergencia nos está enseñando, el estado de alarma, perdona, nos está enseñando también que como todas las autoridades y todo el mundo se está volcando en poder ayudar de cualquier manera. Sin que cueste lo que cueste, claro, o sea, teniendo en cuenta las partes. Esto es un, bueno, pues imágenes de mi compañero Jan y otros compañeros aquí haciendo la entrega en el hospital de la Fundación, en el hospital universitario de la Fundación del Corcón, que así, es allí donde se van a hacer los primeros ensayos clínicos. Y, bueno, imágenes del montaje del cuadro eléctrico y, al final, este sería el dispositivo final que, como podéis observar, tiene muchísima mejor pinta que el primer dispositivo en madera. Y destacar de este proyecto dos cosas súper importantes. Bueno, creo que alguna más. El que se haya hecho con personas absolutamente sin ánimo de lucro está siendo un trabajo por nuestra parte sin, ya te digo, poniendo horas de voluntariado y todo lo que está en nuestra mano. Tenemos el apoyo de un montón de fundaciones, empresas y universidades, en este caso, y también hospitales. Y creo que lo más importante de ese respirador no es tanto todo lo demás, sino esa pantallita que veis de fondo, que ahora os pondré el vídeo si consigo que se haga, porque es lo más importante, porque es ahí donde está la parte del machine learning y es lo que lo hace diferente a otros respiradores. No es tanto el machine learning, sino que hemos tenido muy, muy en cuenta todo el flujo del aire que tiene que haber para que el paciente, o sea, para que podamos asegurar, por un lado, que nuestro motor dura un millón y medio de ciclos, que es lo que se ha estimado y se ha calculado que tiene que estar un paciente con COVID en hospital y con un respirador 24-7. Y por otro lado, que además sea consciente de las características del pulmón de este paciente y de los caudales de aire que tiene que ir añadiendo. Más luego, además, toda la parte de si hay un fallo, pues como veis, tiene una alarma de luz, también sonido, una seta, por si acaso algo fallara y tenemos que pararlo. Y que no solo está pensado para España, sino como todos los proyectos que hemos visto, estamos teniendo también muchísima acogida en LATAM y sobre todo nos están pidiendo mucha ayuda y está siendo, bueno, pues toda una experiencia el ver cómo se desarrollan las distintas ciudades y que quizá esto no se utiliza aquí, sino que acaba utilizándose en Latinoamérica, cosa que nos haría tremendamente orgullosos. Y hablo muy rápido. Entonces, no sé si tenéis alguna duda o algo, si no pongo el vídeo. Y agradeceros, sobre todo, que hayáis estado aquí esta tarde y que hayáis visto, pues, ejemplos de este tipo. O sea, tampoco le quiero dar mucho más bomba al respirador porque creo que es una de las partes... Hombre, si pone el vídeo, ¿no? Pongo el vídeo, sí, señor. Venga, por los cascos, porque si no, no se oye, que ya lo probé el otro día. Y que muchas gracias por... ...la emergencia global provocada por el COVID-19 de Open Medio... ...ingenieros, médicos y profesionales de distintas disciplinas de forma altruista. Especialistas procedentes de diversas instituciones y empresas construyendo de forma conjunta un dispositivo seguro, fiable y riguroso. Cumpliendo las especificaciones sanitarias para garantizar la seguridad de intubación. Este dispositivo puede regular todo tipo de parámetros según el estado y necesidades del paciente. Frecuencia respiratoria, presión, volumen o humedad del aire. Máquinas vitales que cuentan con numerosos sensores y componentes de gran fiabilidad. Caugalímetros, sensor de presión, filtros, humidificador, control de PIB, mecanismos de gestión y sistemas de alarma que avisan y activan el sistema redundante de seguridad ante la pérdida de presión o errores de cualquier tipo. Cumple con todos los requisitos de seguridad, eficacia y calidad establecidos en la legislación vigente y por los servicios médicos. Ha superado exhaustivos test de fatiga, electromagnetismo, test in vivo, test en modelo de distrés respiratorio, funcionamiento y seguridad. Convirtiéndose en el primer dispositivo homologado por la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios. Actualmente disponible en los primeros hospitales y permitiendo arrancar la producción a gran escala de formas de quimbre, ágil y escalable. The Open Ventilator es un proyecto sin ánimo de lucro, abierto bajo demanda. Conoce, colabora y contacta con nosotros en theopenventilator.com Bueno, muchísimas gracias a LUM también por darnos este hueco y este espacio y que, bueno, por lo menos por mi parte ya te digo, abiertos a lo que necesitéis y si podemos echar una mano o lo que sea. Y que espero que estéis todos bien en casa, eso sí. Ay, cállate, no se jugará. Vale, y bueno, si no hay más dudas, pues por nuestra parte Lola, muchísimas gracias. Igual nada, por mi parte, eso que muchísimas gracias a vosotros por participar. Y nada, decirle a todos los asistentes que luego les mandaremos un vídeo con la grabación del webinar para que lo puedan tener en su casa y repasar. Igual que aquí el equipo se ha ofrecido a resolver todas vuestras dudas. Así que nada, muchos ánimos a todos y gracias. Muchas gracias a todos. Gracias a vosotros. Buenas tardes. Buenas tardes. Que tenéis una buena tarde.